Tú pensabas que yo no lo iba a decir, no lo iba a decir, ay hombre Que con Richa este pueblo tiene un porvenir, tiene un porvenir, ay hombre Y si Richa lo gana, no ganan los otros, no ganan los otros, ay hombre Lo dice la intelectual y con eso me gozo, con eso me gozo, ay Dios Tú lo verás, qué triste que va a ganar, por más que intente de ahí no lo va a quitar Tú lo verás, qué triste que va a ganar, por más que intente de ahí no lo va a quitar Si el intelectual y eso está buenísimo, los demás que rodan durísimos Y el 6 de octubre es juradísimo, que ese botón va segurísimo Tú sabes que con Richa tenemos el poder, jóvenes y mayores, una vaina bien Tú sabes que con Richa tenemos el poder, jóvenes y mayores, una vaina bien Tú pensaba que yo no lo iba a decir, no lo iba a decir, ay hombre Que con Richa este pueblo tiene un porvenir, tiene un porvenir, ay hombre Y si Richa lo gana, no ganan los otros, no ganan los otros, ay hombre Lo dice la intelectual y con eso me gozo, con eso me gozo, ay Dios Tú lo verás, qué triste que va a ganar, por más que intente de ahí no lo va a quitar Tú lo verás, qué triste que va a ganar, por más que intente de ahí no lo va a quitar La negra intelectual, la Leoni, Richa el síndico, María Leo, regidora, por un futuro mejor Tony, regidor, que lo que